Te mando esta carta firmada con sangre porque de veras te quiero En ella te digo que si no regresas de pura tristeza muero El nombre va escrito con mi propia sangre que corre aquí por mis venas Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pasé Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase El nombre va escrito con mi propia sangre que corre aquí por mis venas Así te demuestro lo mucho que sufro por lo amargo de mis penas Si no me comprendes tú tienes la culpa de todo lo que me pasé Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase Pues tengo pensado quitarme la vida en caso que yo fracase